Este viernes 21 de agosto se realizará una conferencia sobre las esferas precolombinas, las cuales han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y son tan simbólicas en la zona sur. El 21 es la fecha que tenemos reservado para una actividad que vamos a realizar en la Biblioteca Pública. Esta actividad es en coordinación con Museo de Costa Rica y está relacionado al tema de las esferas precolombinas. Queremos invitar a todo el público, va a ser el 21 de agosto a las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública. Es una conferencia totalmente abierta, la idea es poder explicarle a las personas que estén interesadas y les llame la atención lo que es la parte precolombina. La conferencia se organiza en conjunto con el Museo Nacional y nos brindará historias sobre el tema y explicaciones varias de estas esferas que son parte de nuestras raíces. Esto se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Pérez Celedón. Quiero explicarles que las esferas han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Entonces, acá en Pérez Celedón, en lo que es la zona sur, hay muchas esferas y queremos también relacionar la cultura de las esferas con nuestras raíces de acá de Pérez Celedón. Las esferas de piedra de Costa Rica son un grupo de más de 500, ubicadas principalmente en la zona sur del país, en la llanura aluvial del delta del río Diquís, en la península de Osa y en la isla del Caño. La zona pertenece al distrito de Sierpe, en el cantón de Osa. Como conjunto, se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño, perfección, formación de esquemas organizados y abstracción ajena a modelos naturales. En el año 2014, la UNESCO eligió el conjunto de asentamientos casicales precolombinos con esferas de piedra de Diquís como Patrimonio de la Humanidad. El 16 de julio del 2014, la Asamblea Legislativa de Costa Rica las declaró símbolo nacional del país.